Esto tiene que ver con la resolución de llamado concurso 2472 del 2015. Es un ofrecimiento, el primer ofrecimiento del año 2016, donde salen a la oferta 41 lotes que van de 423.000 pesos a 764.000, depende de la ubicación y los metros cuadrados, en un promedio de 460.000 pesos cada lote. Entonces, convengamos que para que se pueda presentar cualquier vecino que intente adquirir el lote, tiene que cumplir con algunas condiciones que están establecidas por la ordenanza 8.258, que es no tener propiedades a su nombre en la provincia del Chubut, que tiene que ser ciudadano radicado en la ciudad de Puerto Madryn, tiene que tener antigüedad. Eso va asignando una serie de puntajes que después establece el orden de méritos. Depende si es algún ciudadano que tenga familia, le da un mejor puntaje, si son nacidos y criados en la ciudad, tienen alguna adicional más, con lo cual es una muy buena alternativa para aquel que está buscando la posibilidad de construir su vivienda en un lugar privilegiado como lo es la Curva del Indio. Nosotros hemos mantenido los precios del año pasado en estos lotes, no se han hecho actualizaciones, convengamos que cualquier lote en esa zona vale muchísimo más, pero bueno, la intención es poder concluir con este...